Vamos a necesitar 8 tazas de harina de trigo. También vamos a necesitar 3 cuartos de manteca vegetal. Estaremos usando 4 sobres o 28 gramos de levadura seca. También necesitamos media taza de azúcar morena. Ocuparemos 2 tazas de agua tibia. Al agua le estaremos agregando la levadura y poquita azúcar. La azúcar le ayuda a que crezca más rápido la levadura. Le estaremos agregando el azúcar a la harina. Después agregamos la manteca. Si gustas puedes derritirla. Ahora vamos a integrar los ingredientes. Por último, agregaremos la levadura. Como pueden ver, la levadura ya aumentó su tamaño. Y ahora sí, a amasar por unos 10 minutos. Después de 10 minutos, la masa ya está lista. La tapamos y la dejamos reposar por 30 minutos. Después de 30 minutos, mi masa ya está lista. Vamos a empezar a hacer las bolitas. Puedes usar un rodillo o solo usar tus manos. Las ponemos en un tray y las dejamos reposar por una hora. Ya que están listas, las ponemos en el horno a 350 grados por 15 minutos. Después de 15 minutos, las semillas ya están listas. Quedaron muy deliciosas.